que veamos el gta santander ya que hace un año que no tal ahora en el descanso o que os apetece para recordarlo es que yo es que es mogollón que no lo veo tío de a una la gala tú vas tú furios santandero que me sabrá tantísima gente de estuquilla esto luego es que a este chorbo que se fue que fue a separar tú hablando yo con él antes y después del partido que era entrenador de fútbol y tal y vino a saludarme aquel el guaje que le haces una foto conmigo y eso y justo cuando lo vi dije me cago con dios mira para ello le da le da por la pechera por la pechera tenía el plano perfecto o sea tenía el plano en 4k hiper estabilizado tenéis que tener en cuenta que estaba como a 20 metros o no sé cuánto estaba por la pechera por la pechera y aquí y aquí ya llevaba petaos un par de garimpes o tres no sé cuántas antes de comer puesto por la pechera meca meca se posa al otro por del lado ahí va ahí va ahí va ahí va meca 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 y no y va a meter y tobia al chaval que fue a separar va a meter y tobia fijaos en la en la en la en la en la paisana de aquí la paisana de aquí mira qué puñetazos el taxista calentau el taxista calentose ya el otro calentose con razón mira 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 chaqueta fuera chaqueta fuera chaqueta fuera chaqueta fuera ya donde llevaba la mascarilla hace un año la verdad este es vuestro ídolo va a ser paisanucos ahí mirad qué jaleo teatro el autodio pitando ahí madre mía chufas chufurios ahora viene el momento para mí culmen el momento dios de todo esto santander edición adelante freno marcha atrás y para atrás y ahora qué y ahora qué y ahora quita la chaqueta eh y ahora qué el del sporting queriéndose mirad toda la peña del autobús eh toda la peña del autobús mirando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj delante. Hostia, estoy un cortejo de los buenos, ¿eh? Soy el único que se le hace raro verlos sin mascarilla. A mí mogollón. A mí la hostia. Y ver tanta gente y todo, vamos. A ver qué suelta la primera hostia. ¿Qué pasa? Ahí va. Tomad por culo el retrovisor. Poco se habla del Mustang que pasa por ahí detrás. Fijaos el golpeo de zurda, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea, es que no... A ver qué suelta la primera hostia. Tremendo kicker, ¿eh? Tomad por culo el retrovisor. Y el Mustang. Imagínate que suelta iría hostia el retrovisor. Sale el retrovisor volando y clava ya el del Mustang, tío. Sería maravilloso, ¿eh? Sería sublime, ya. El partido. Salta como una ardilla, ¿eh? Menudo cortejo. Ahora corre. Venga, venga, venga. A ver, metro y medio. Distanciamiento social. Pero, ¿tú viste como...? Escucha. Como cuando Messi te tira así un pase con el exterior que no te esperes pa' nada. Agua coi. Que te veo desmarcado, que te veo desmarcado. Tomad por culo. Venga, meterles campañas de marketing. Pura exhibición de parkour. Pura exhibición de parkour. Sí, 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 sí. Auténtica exhibición de parkour. Va, dos, uno el partido. Ahí está. Y coge los papeles del cuchillo. Va, dos, uno el partido. Mira el otro. Lo que saca aquel, aquí. Lleva un cuchillo. Un cuchillo. Llevaba ahí... Esto. Esto y un cuchillo. Claro, te mete un par de mojas con eso y quedes de puta madre, ¿sabes? Venga. Los papeles del coche. Fijaos el... Fijaos el... Vosotros visteis la Super Bowl. Tom Brady... ¿Qué tal? Que Yale Quarterback... Fijaos cómo la avienta este menú. ¡Pum! Los papeles del coche. Los papeles del coche. Ahí va. Estoy épico. Ahí va. Es que el reviviente ya el se siente ahora. Además, están jugando afuera, ¿eh? Los llaves del coche. Están cara a cara. El uno con el otro. Quitaron seis llaves del coche. Quitaron seis llaves del coche ahí. Quitaron seis llaves del coche. Tiembla yuca. No, si tienes vela. Qué gracia. Y el otro lleva... Si os fijáis, el de verde en la mano. Lleva el... El bicho de cobrar, del pago. Mientras tanto, los coches buscándose la puta vida, ¿eh? Pa' pasar. O sea, los coches intentando buscar por ahí huecos. Estoy épico. Esto mete miedo. No, no, claro, porque se ve mayor. Va uno ahí con la gorra. Además, él ve que el otro hace un rato. No, no, claro, porque se ve mayor. Él ve que... ¿Me abres la puerta? ¿Me abres la puerta del coche? No, no, no. Espera que yo reviento la puerta. Si quiero, os revento la puerta. Y ahí va. Y el otro... ¿Qué fue? ¡La puerta para atrás! ¡Bum! ¡Me he caído, chaval! ¡Bum! Pero, hermano... Pero, hermano... Pero, hermano... Y ahora vais a ver la segunda intervención del Tom Brady. Vais a ver la segunda intervención de Tom Brady ahora mismo. Pero, hermano... Ahí te tira el... O sea, aquí empieza el... Pero, hermano... Pero, es que Paisano está muy mal. Pero, hermano... ¿Vale? Pero, hermano... ¡Thusentine! Aquí te tira el play-action. Amago ahí. El taxista ahí es el... Al puto pecho. Bueno, más bien a la puta cara. El del chaval. Ahí te reviento. ¡Mira, chaval! Pero, bueno, que iba a conseguir la puerta para atrás. Pero, bueno, que iba a conseguir la puerta para atrás. ¡Bum! ¡Bum! Pero ahora está muy mal. Mientras tanto, pues... La gente buscándose la puta vida. ¿Todo, eh? ¿Dónde está la policía? ¿Por qué va? Esto... No, pero fue a ambos. O sea, estás tratándose el coche a ambos. ¿Y en el caso? ¡Pero, bueno! Esto, ¿y? Bueno, esto es un capa de ver. Además, te asegúrate... Si llega aquí... Si tiene un arma... ¡Un coche! El Paisano está calentísimo. Ya te lo digo, ¿eh? Pero, oye, que reventáis los dos espejos retrovisores. No, no, van 2-1 espejos. 2-1 gana el de adelante y el de atrás en espejos. El Paisano... Siempre manteniendo la distancia. El perímetro de la puerta del coche. Siempre, siempre manteniendo la distancia. ¿Qué tal, Saúl? Old Grand Pafax Young Taxi Driver's Car. Gracias, Sam. El del taxista... El del taxi no sabe qué vas a hacer. El del taxi no sabe qué vas a hacer. No, está miedo. Pero el Paisano está ágil. El Paisano escapa bien. No, el Paisano está... Muévese bien. Tiene buen juego de pies. No, el Paisano tiene buen juego de pies. Hay que reconocerlo, ¿eh? También, oíste. Además, mira, están a coche cambiao. Están a coche cambiao. O sea, está... Oye, casi... Este es un chaval... Hostia, hostia, pero esto... Escucha esto... Es que me ha estado diciendo que la virgen. Eh, ¿estos qué? Estos están haciendo aquí un cambio de sentido ilegal, joder. Este del Clio. Este del Clio, tú, el que estás ahí disimulando. Ese cambio de sentido ahí. ¿Y pegamos? ¿Y eso? ¿El del taxista? Se pasó muy justo al otro. Y el otro, garro, y tragos ahí delante. Y tragos ahí delante. El deber de acojonadísimo. Si eres el taxista, tienes que ser listo y romper cocinas baratas. Y el que te pague el taxi nuevo por colgado. La psicología de las peleas. Estoy mejor que el Barça. Y garrolu por la pechera y luego posó el del taxi. Y el del taxi reventó el retrovisor al otro. Y entonces el otro ya cruzó. El paisano aguantando la mirada, pero... ¡Ojo! Grande, Ale. Grande, Ale. Grande, Ale. Escúchame. Nada, tranqui, Ale. Tú ya escucha, pa... Pa 2030 o así, subo algún vídeo a YouTube, Panchu. Eye of the Tiger, ¿eh? Eye of the Tiger. Mirada, pero escúchame. Eye of the Tiger, ¿eh? 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 ¿Dónde está la Guardia Civil cuando se necesita, joder? No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que está nada y ha sido... No, 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 no. Pero si está bien, ¿eh? Ahora se va a dar tomo la boca. ¿Por ti o sí? Por tu madre, tío. Ahora, ya va a trabar. Cerrado. Yo creo que te voy a quepar tu hermano. Bueno, pero... Como día, paisano de verde, ¿no? No sería... A ver, sí. No sé qué, hijo de puta. Espera, chaval, que llega Sam Saradganji... Ahí está, ahí está. O sea, impresionante, tío. ¿Este momento? ¿Este momento? ¿Este momento? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento aparece el mismísimo Frodo Bolsón de la comarca, de Hobbiton, en escena descalzo, tío? O sea, ¿en qué momento el mismísimo Obi-Wan Kenobi viene desde Naboo aquí? ¿En qué momento? Hermano, y marcha con los papeles del coche, ¿no? Y el coche es mío. No, no, y el coche es mío. Ahí va, el maestro y otro. Ahí está. Claro. Ahí lo tienes. Eh. Eh. Así es como me imagino yo a Helmut. Pero bueno, si sí, señor Todesca... ¿En qué momento, tío? Loca, loca. Y ahí con la madera. Y de repente... Ahora sí, Fast Furious. Ya. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya desapareció. Llegó la autoridad. Está patrullando la ciudad. ¡Tenemos vídeos! ¡No, tío! Ah, no, pero esto hay que pagar si lo necesiten de prueba, ¿eh? No, no. Si no se paga, no hay vídeo. No sabes después. ¿Cuál es el siguiente? Mira, mira, yo no he cerrado. No hice nada. No hice nada. Sí, sí. Dime, ¿cómo está el coche reventado? A mí que me registren. Yo no hice nada. Es que me cago en toda su puta madre, ¿entiendes? ¿Eh? Claro, tiro ya la cara. O sea, no había ni un policía. De repente hay aquí siete coches. Bueno, ahora ya aquí queda puro trámite. Esto ya hay burocracia. ¿Purocracia? Esto ya hay puro trámite que si me dio por atrás el otro. Imaginad, es que me pegó por atrás. Mirad, joder, mirad los aboyones. Hostia. Me temiendo esto. El de adelante dirá que me metió por atrás. Es que seguro. Mamina mía. Y le desguazó el coche y yo no hice nada, señor agente. Eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya. En fin, muy buen día este tío. Mucha risa. Tío, hace un año hoy, ¿eh, chicos? Hace un año de esto, chavales. Hace un año de esto. La policía, como en el GTA, nunca, mejor dicho, aparecen de la nada. Sí, 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 sí. Vaya comodiente que es opi. Pero lo que es de flipar es que tú, que ya es un buen streamer, salgas en la TPA por esto. Yo es que en la TPA salí. No sé si salí en la TPA. Mira, aquí salí en... En el programa este de Telecinco. Mira qué chico, ¿eh? Más tremendamente sexy. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a seguir viendo el Barça. Que ya empezaría la segunda parte, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo el Barça.